Música Por el mar que andas haciendo, por esos ríos, por esos ríos Música Por el mar que andas haciendo, por esos ríos, por esos ríos, por esos ríos Música Arriba hay un agua que se muere la vida, se ha sumido Música Por el mar que andas hasta el mar que andas haciendo, por esos ríos muy lejos por la cañalca, andaban los caminanes para hacer las joyas que les gustaban. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por la verdad, por la verdad que me despido, vente conmigo, vente conmigo! ¡Ay, por ahí! Y si te vienes conmigo, serás la novia de Pachavillo. Ahí estuvo mi suegrita cantando.